Asimismo se recuerda que el Centro Municipal de Información a la Mujer Dependiente de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social y que trabaja como estamento delegado del Instituto Andaluz de la Mujer está a disposición de cualquier persona que necesite información o asesoramiento sobre estas situaciones consideradas absolutamente injustificadas o injustificables y que se enmarcan dentro del espectro de la violencia de género. La verdad es que es un tema que nos preocupa porque es verdad que en Algeciras no se ha dado aún ningún caso pero es una moda que está surgiendo y tenemos ese miedo de que a las mujeres se les pueda dar esa situación en un par, en un botellón. Es cierto que seguimos esperando las recomendaciones de la Junta de Andalucía porque tenemos que recordar que el Centro Municipal de la Mujer depende del Instituto Andaluz de la Mujer y la consejera ya ha anunciado ese temor, ya ha dicho que incluso están analizando qué sustancia es la que están intentando inyectar, no se sabe si es medicamento si son drogas y bueno pues tenemos que ser cautos porque lo lógico es que la postura del Ayuntamiento más y menos cuando el Centro Municipal de Atención a la Mujer son unas competencias delegadas y dependemos de las directrices, como digo, del Instituto de la Mujer tenemos que ser muy cautos y pues lógicamente en la línea de lo que ellos decidan. Por supuesto estaremos expectantes, estaremos intentando pues ver a ver qué ocurre y bueno pues en el momento que tengamos más datos pues seremos los primeros en ponernos en marcha puesto que hay que ser pues muy intolerante con casos de estas situaciones. Desde el equipo de gobierno se indica que si bien en el municipio no se ha registrado ningún hecho de estas características se observa con preocupación la proliferación de estos ataques que pueden conllevar graves riesgos para la integridad física de quienes los sufren, indistintamente de que se trate de episodios de sumisión química o de simples agresiones. Cabe reseñar que la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía mantienen un intercambio de información al respecto a la espera de conocer la aplicación de cualquier tipo de protocolo. Mientras tanto la recomendación a cualquier persona que tenga sospechas de haber sido víctima de uno de esos pinchazos es presentar denuncia a la mayor brevedad posible en la Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía donde le informarán de los pasos a seguir para solicitar una analítica de sangre y toma de muestras en un centro sanitario. Si hacer el ofrecimiento para decir que cualquier mujer que deteste un pinchazo, una cosa extraña pues que tiene los servicios municipales y también pues lógicamente a las fuerzas de seguridad para poderse asesorar e intentar que no llegue a la finalidad de lo que pretende el agresor. Desde el Ayuntamiento se indica que la rápida realización de estas pruebas médicas resulta esencial para determinar qué tipo de sustancia ha sido inyectada facilitando así la localización de los autores.